Israel publicó este sábado un video inédito del máximo líder de Hamas, Yahya Zingwar, grabado tan solo unas horas antes de la matanza del grupo palestino del 7 de octubre en un túnel de Jan Yunis, al sur de Gaza, escondiéndose junto a su familia y haciendo acopio de comida y mantas. La grabación fue encontrada hace unos meses por las fuerzas del ejército, explicó el portavoz del ejército israelí en una conferencia de prensa, Daniel Hagari. En el video aparece Zingwar acompañado de su mujer y su hijo, caminando dentro de un túnel mientras van trasladando comida, agua y mantas. El ejército confirmó la muerte de Zingwar esta semana, después de lanzar un día antes una operación militar contra él en Rafá, en el extremo sur del enclave. El ejército confirmó la muerte de Zingwar. El ejército marcó la muerte de AC dip neveja de David y con el crash. LesВ